Duro castigo por abusos fuera del ring. El boxeador búlgaro Kubrat Pulev no podrá volver a pelear hasta julio tras la sanción impuesta por la autoridad de California donde ocurrió este execrable gesto. Tras noquear a su contrincante agarró la cara de una reportera y le besó los labios. La víctima no se conforma con un castigo que incluye una multa de algo más de 2.000 euros. Verla mentir de nuevo es realmente indignante. Son mentiras, todo mentiras. No quería que me besara. Quiero que sea sancionado. Quiero una disculpa, pero nunca la voy a obtener. Rábalo acusa a Pulev además de haber tocado sus nalgas fuera de cámara. El púgil se ha disculpado sentado junto a su novia y sus abogados le han excusado alegando que cuando ocurrió el suceso era consecuencia del momento de ánimo tras su victoria y que la periodista se había unido a la celebración posterior al combate.